Música Miles de visitantes acudieron nuevamente a la esplanada localizada frente a la parroquia de San Miguel Arcángel en Sosocolco de Hidalgo, Veracruz para presenciar y otros participar en el noveno festival del globo de papel de China donde participaron 38 enormes globos de diferentes partes del país, dice el presidente municipal Cándido Juárez Grande ya se elevó el primer globo, estamos viendo que están preparando el siguiente y bueno tenemos globeros de muchísimas partes del país la verdad eso nos tiene muy contentos porque vimos la respuesta no solo de los artesanos que participan sino también de la gente, vemos muchísima gente que está ahorita ya aquí en el festival de globo de papel vienen del Michoacán, del estado de México vienen globeros de Mimpa Alta, de Guadaluquita, del Distrito Federal, del estado de Puebla y sobre todo también del estado de Veracruz vienen de Santiago Tustla, San Andrés Tustla y pues sobre todo los de acá de Sosocolco que son los de los argentinos Agrega el alcalde que este festival como los anteriores trae beneficios a todos los habitantes del municipio mencionando que se premiará a los tres primeros lugares en sus diferentes categorías son diferentes categorías, la categoría más que es la principal, el premio es de 20.000 sobre todo una derrama económica importante porque la verdad es que trae beneficios a todos los habitantes se da cuenta hay gente que está vendiendo comida aquí de la región y eso la verdad a mí me satisface porque desde un principio de administración tratamos de impulsar a su cuerpo hacia un desarrollo turístico, los que vemos un poco poco con este tipo de eventos, pues vemos mucho también la economía de la familia los que venden comida, misanía, los que tienen algunos hoteles, los que tienen también cuartos uno de los que más impresionó fue el enorme globo de papel de China elaborado con 6.000 pliegos multicolores de 5 boquillas que en el aire se destruyó al incendiarse para El Mundo TV, Jorge Hernández